Tú eres Dios, tú eres Rey Jóvenes y viejos levantan su voz Ante tu majestad se escucha hoy La lluvia cae, lluvia abre tu espíritu Llenando todo mi ser Tú eres Dios, tú eres Rey Jóvenes y viejos levantan su voz Ante tu majestad se escucha hoy La lluvia cae, lluvia abre tu espíritu Llenando todo mi ser